Para la muñeca, por favor, teca, en la discoteca, qué calor, muñeca, para la muñeca, por favor. La rubia no me entiende si yo le hablo en español, pero se aprendió la canción a la perfección. Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación, aquí no hay raza ni religión, báilalo por obligación. Qué calor, qué calor. Qué calor, muñeca, en la discoteca, qué calor, muñeca, para la muñeca, por favor, por favor. La mujer me la como al vapor. La rubia no me entiende si yo le hablo en español, pero se aprendió la canción a la perfección. Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación, aquí no hay raza ni religión, báilalo por obligación. Qué calor. Qué calor. Qué calor. Que calor. En la discoteca, qué calor, muñeca, para la muñeca, por favor. Por favor. La mujer me la como al vapor. La rubia no me entiende si yo le hablo en español, pero se aprendió la canción a la perfección. Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación, aquí no hay raza ni religión, báilalo por obligación. Qué calor. Qué calor. Qué calor. Qué calor. En la discoteca, qué calor. Fiesta para la muñeca, por favor. Por favor. La mujer me la como al vapor. En la playa, bañado en sudor. Los bikinis te quedan mejor. Tú eres mi amor.